Por fin Motorola, la gran Motorola, querida, aclamada por muchos, nos ha confirmado cuando se presentará su próxima bestia de la gama alta, el cual supuestamente llegará en julio, pero no dijo que día y a que hora, solo el mes, y eso lo confirmó en Weibo, pero lamentablemente Motorola no compartió más detalles del lanzamiento o del propio dispositivo ¿Y entonces? Pues solo confirmó su fecha de presentación, ah y así como que confirma que hará uso de un sensor de 200 megapíxeles, el primero del mundo por cierto, de hecho se los compartió en una imagen donde se pueda apreciar Pero sin embargo amigos, no se preocupen ya que les traigo yo más información al respecto sobre algunas de sus características, de este Motorola Frontier 22, nombre en clave de este dispositivo, el cual ya se conoce en varios detalles hasta su diseño Así que no se muevan donde están, porque se va a comenzar, mi nombre es Kevin Martínez y les doy la bienvenida a este nuevo video, donde si les gusta el contenido no olviden de dejar su buen me gusta, así como también de suscribirse al canal, para que así no se pierdan de próximos videos El Motorola Frontier 22, será un flash chip en toda regla, no solo por su gran sensor fotográfico de 200 megapíxeles, el cual se dice que es el sensor ISOCELL HP1 de 200 megapíxeles de la buen Samsung El cual ese sensor puede generar imágenes fijas de 12,5 megapíxeles o 50 megapíxeles a través de la agrupación de píxeles y su algoritmo de remoción basado en un aprendizaje profundo El cual además el sensor también admite grabación de video en 8K a 30 FPS, habrá que ver que tal su calidad final en ese semejante sensor, ya que a veces no es la cantidad, sino la calidad Sobre los otros dos sensores sabemos que serán dos, al menos así lo dejó ver su imagen filtrada, donde vemos un enorme sensor acompañado de dos sensores más, adentro de un módulo rectangular, que pues se desconocen completamente Y basándonos en especulaciones pasadas, se espera que este Motorola use el poderosísimo chipset Snapdragon 8 Plus de primera generación Recién presentado, eso lo confirmó la propia compañía que estaba trabajando en un teléfono que tendrá este SOC, pero no afirmó tal cual si era este Motorola Frontier, pero todo parece indicar que sí Y también se rumorea que a nivel de pantalla, tendrá un panel P OLED curvo de 6,67 pulgadas, con una frecuencia de actualización de 144 Hz, probablemente a resolución Full HD+, donde veríamos una cámara selfie de 60 megapíxeles, al igual que el Moto Edge 30 Ultra Y así mismo las especulaciones sugieren que tendrá una batería de 4.500 mAh, con una carga super rápida de 125W, la más alta hasta ahora en un teléfono de Motorola El cual también integrará de carga inalámbrica, que variará entre velocidades de 30 y 50W Y esto es lo que básicamente se sabe de esta bestia que nos está preparando Motorola, pinta que será brutal, pero habrá que esperar que tan brutal es, si llegará sin problemas a competir con sus rivales directos Y a ustedes que les parece, háganmelo saber en los comentarios, a mí en lo personal, siento que la buen Motorola va a hacer un excelente trabajo con este dispositivo Bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, les haya sido útil, si fue así, ya saben, no olviden de dejar su hermoso suscribirte al like Así como de suscribirse al canal, para que así no se pierdan de próximos videos Eso sería todo, cuídense mucho, y nos vemos pronto en un próximo video